Hola Estoy en directo No se si viene el burlado me apetece hacer directo hoy y digo bueno Pongamos el río En una hora y media Red Bull México Bueno ahora mismo que no hay nadie quiero ver si se puede transmitir en directo supongo que no, pero bueno por favor a ver esto por aquí Quiero hacer la charla es que quiero meterle caña a esto tío porque me lo paso bien y últimamente estoy no estoy haciendo nada como se llama vale ok pues lo que iba diciendo no creo que he puesto esto mal esto mal me apetecí hacer directo hoy es que hay días que no me apetece nada y otros que me apetece mucho juego hasta solo y y digo bueno lo voy a dar un rato no se si va a venir alguien pero bueno a ver voy a poner esto aquí y que llevaba y que llevaba sin hacer directo 10 días por lo menos 9 días creo que llevo porque el último fue el día que no lo pone bueno hace una semana y pico y digo hostia el otro abandona de cojones no puedo jugar mucho he jugado pero pfff tú sabes y bueno a ver ehh vale tengo 15 estrellas creo que puedo comprar uff de esta página solo puedo comprar estas dos cosas bueno me compro esto que no lo voy a usar nunca jeje literalmente no lo voy a usar nunca pero bueno hostia esta es muy guapa eh esta de king uff la dorada esta cremissima esta muy guay esta muy guay me gusta me gusta a ver si viene el pavo este me voy a echar una mientras eh creo porque no esta ni conectada la play trae algún desafio para hacer porque los de hoy los he hecho ya recolecta madera 17 madera habla con soleada con fuego de manzana podria ir a lo del ferrari de hecho voy a ir a ver si hay ferraris en alberca porque desde que desde que pusieron los ferraris no he hecho directo y para dejar quiero dejar grabado mi conducción en un ferrari mi super conducción ay dios mio tengo que mirar si se puede retransmitir esto ah mira puedo configurar el chat sale solo moticonos sale solo para suscriptores sale solo para seguidores desde el móvil yo pensé que eso no se podía en orden a ver eh colores elegibles identidad no tienes emblemas globales colores del nombre global esto como es esto no lo entiendo bueno da igual esto lo miraré con más detenimiento tengo que poner también la las alertas y eso pero el haciendo directos en la play no funcionan las alertas creo pero bueno vamos allá voy a tirarme alberca y a ver si me encuentro un ferrari tío que últimamente no sale ningún me he encontrado 10.000 el primer día y y ya no me he encontrado más que por cierto tengo que sacar la botella del congelador no se me puede olvidar porque como se me olvide me encuentro la botella esta hielo básicamente no va a haber ferrari verdad ahí no está aquí tampoco aquí hay un ferrari aquí aquí mira con los tiene hasta la rueda personalizada el ferrari me cago a la puta que bicho corre más con las ruedas normales que personas anda cojones bueno voy a voy a lutear ahora pillo el coche otra vez tengo el volumen muy alto creo bueno lo bajo de aquí y ya está no sé si me escuchará bien o estará muy alto el juego supongo que estará bien porque está el 37% tampoco está muy alto bueno la del punto está normalito ni muy lejos ni muy cerca tío tío tengo que empezar a trimear más cosas pues soy un pago de mierda y también quería sacar los mejores clips de de junio y tal pero tampoco he hecho muchos directos porque suelo hacer directos con gente más que nada y burly estuvo en madrid un tiempo mis amigos pues están trabajando están de vacaciones normal coño es verano y de y si por tal principio tuvo tuvo que terminado de los estudios y eso y después pues se ha ido de vacaciones y tal también entonces estoy aquí que me da pereza hacer solo pero en verdad me lo paso de puta madre porque al fin y al cabo no se me va mi ferrari nooo al fin y al cabo guardo las partidas que es lo importante dame mi puto ferrari es mio tío lo de las ruedas estas es una basura que te cagas yo quiero las ruedas normales pero bueno hay gente ahí eh yo me acuerdo que antes hacía dos directos solo casi siempre porque quiero decir yo jugaba y hacía hasta tres directos al día eh en verano del año pasado bueno antes de verano que eran como la cuarentena salió en cuarentena madre mía minchado de directo eh a ver si viene por aquí tiene p90 eh creo bully únete cabrón no no donde esta este tio estoy en el baño buen sitio para ver mi directo esta abajo no ahi ahi va subiendo va subiendo mira mira me esta metiendo una mini me esta metiendo una mini hijo de puta aaaah tiene escopeta dorada bueno tiene la escopeta táctica dorada o morada y encima la p90 madre mía no cheta te espero o he hecho otra bunny esta conmigo no pasao encima lleva la esquina de traviesco y es anónimo osea que tampoco he echado otra vale yo me cago en toda la puta tío voy encendiendo vale aaaah voy a hacer spam por instagram antes de que se me olvide pi 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 Bueno, ya el Ferrari lo he pillado Que era lo mío de tipo A ver Inacciones cuerpo a cuerpo Reúne barras Barras Inacciones con fusiles tirados Golpea puntos débiles Es que son desafíos que hace solo No tienes que buscarlo Bueno, por 1700 de experiencia Voy a caer aquí A hablar con el bote este Voy a invitar a este señor Burly va a estar deseando ahora que muera del tirón Para jugar Ay, Dios mío Oye, me apetecería reaccionar a Red Bull de México Pero tengo dos dudas La primera es Si hago el directo Con eso de fondo Bueno, con eso de fondo Con eso en pantalla me banean Me tiran el directo Y lo otro es ¿Puedo estar con cámara sin camiseta? Porque dependiendo si se puede sin camiseta Creo que no se puede Porque es que Si hay que ponerse camiseta Yo no pongo la cámara Porque con el calor que hace Se va a poner camiseta A quien yo sea Yo desde luego No lo voy a hacer Pequeñil, bueno, me lo llevo Es en una hora y media Uy He caído tres pisos Coge el oro Coge el oro ¿Por qué no arreglan el bug del oro, tío? Ahí Llevamos un mes de temporada Un mes, no Más Un mes y medio de temporada Y todavía no arreglan el bug, tío Puto Epic Games Me tiene autorizaciones Y no arregla algo de lo más notorio Este es un fallo ¿Ve? Ese oro Tendría que ser así siempre Que saliera así, bien Siempre Pero hay veces que sale como el culo Vale, está arriba Ahora voy para arriba Es que como ha caído Un par de pisos Con eso Guau 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 Me enteré este tío bastante Cuando me he enterado Que Bolivia no tiene equipo De vuelo y playa No No me jodas No Pero como no Como no lo hace posible Tienen que ser campeones del mundo A mi no me jodas Va a ir a ti Mada de Marta A mi lo quito No me voy a poner a Bolivia, tío Joder Ahora está habiendo Boxeo Que es de esta mañana Obviamente Pero Lo están repitiendo Y había uno Azerbaiyano Que era cubano Pero no se ve A Azerbaiyano Es increíble porque Hay un montón de cubanos Pero Por ejemplo En Polonia En voleibol Había uno Que era cubano Están nacionalizados Otros países Claro En España Te pasa Había uno En tiro con arco Que creo que estaba con México No es ese Y era tiro con arco O que Estaba en México Y ahora está en Londra Y ganó plata O que Es que no sé Si Ahora Ahora en Boxeo Había uno De Bahrein Que es ruso O sea Es un cachote Un cachote ¿Has visto que Rusia Le está seleccionada No está ni la bandera En el nombre ¿Cómo? ¿De quién? Rusia De Rusia ¿Y eso? No está ni la bandera Porque tuvieron Una movida Hace unos años Con el dopaje Y están sancionados Entonces Una polla ¿En serio? Y en vez de Rusia En vez de Rusia Pone rock Que es Rusia en olímpico Mite Una polla Me está vacilando Me estoy desconocionando Bueno Y si en vez de sancionar al país Sancionan a los que No sé Pero bueno Miren mi opinión Estamos Vamos a ver No No Tú espérate Me ha tocado la granada Bueno Qué útil Casi me suicido Ahora Entonces Surfe Sí, sí Lo voy a ver No, pero El surte Que está guapo En verdad Luego Esgrima Chile Contra Polonia Y ya me irás Un chileno Haciendo Un grimo Ah Una chilena Estaba quieto Tío Le podía haber dado Voy a ver Mañana Que interesante Este tío Que me mata Vamos Está Más Más Encantado No Me deja Construir ¿Cuándo es España Argentina Mañana No, mañana Es España Australia No, doy Una Tío Y este tío Es un ataque De los cojones Así no se puede Así no se puede ¿Han visto? El baloncito Tres para tres Tres para tres Tres para tres Tres para tres Y con una Silla de canasta Es una locura Una polla Es como Una pachanga Del barrio Es tres para tres Con una Silla de canasta Cojones El punto normal Vale un punto Y el triple vale otro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Por qué inventan Esos deportes Tío? No sé ¿Por qué Esta es más Que tres para tres Y no Fútbol 5 por 5 Y encima Sería más divertido Fútbol Bueno Imagínate una Pachanguita Con una Porterea Y pegando Esa pata Mañana Y ping pong A las diez Que juega Un español Ping pong Y a las nueve y cuartos Juega María Eschiao Representando España ¿De qué? En ping pong María Eschiao María Eschiao Sí Pura Espeñola Sí, sí En otra En el nombre Supongo que Hablan de España Pero es de De Podre Estimales Por eso Pone ping pong Oye Los destinos Son unas bestias Tío No sé Cómo Son ¿En qué? En ping pong Son las bestias Tío ¿Dónde quiere ir? Bien, te encontró En Yudo Nada A la medida Venga La había confiado Es que no son las caídas Antes caí en Albercas en una Y en la otra Caí en Costa ¿En qué? Costa Arenas Ahí tenemos que caer La siguiente Vamos ¿Tú crees que me banean Si retransmito La Red Bull O Yagami creo que Lo iba a repetir Mierda Yagami que Ah, vale ¿Este lo va a retransmitir? Ira No me deja continuar Te voy a la sala Bueno, bueno Pregunto Y creo que le dije No, pues sí Pero Pero a lo mejor Porque eres Bueno, a ver Que tampoco Quiero decir No soy famoso Soy un tío 118 seguidores De mierda Parece que le he dicho Mierda Quiero decir No soy Papo ¿Sabes? La gente le ha contestado Creo que sí Pues sí Eso Lo mejor Lo que pasa Es que no pondré cámara Porque no se puede Sin camiseta Me parece Y está Tú que me pongo Una puta camiseta Te ha tomado por culo Con todo El carro que hace Me voy a poner una camiseta Me la comes Desapareció Me han estado escuchando una cosa Oye, tío Me dieron Ah, tío No ¿Dónde está la gasociada, B? En segunda división ¿Ha subido o qué? O ya estaba ahí No No, ha subido, ha subido Va a ser el nuevo rival del ILE Así que bueno Oye, Arcadi ha ganado 4-0 Pero a ver Es la Gessira A ver Que la Gessira Estuvo a punto Subida segunda, eh Pero Coño Quiero decir Arcadi El Dormona ha perdido Contra el Atlético Lo he dado Sí, sí Lo he visto, tío Con Haaland, tío Qué cojones Bueno, y el Ajax ha empatado con el Valle 2-2 Y el United perdió 4-2 Contra el Leeds No, es que no me acuerdo No, el Leeds no fue Fue otro, tío Es que no me acuerdo cuál Pero fue un equipo de estos De media, baja tabla Eso es que ha salido La primera palabra Sí, sí Solo resulta más random del planeta Y mira que juegan con titulares, eh Algunos Pero Tienen que vía Ya, pero por ejemplo El Borussia tenía a Ananx Sí Pero por ejemplo El Eber Es que no tengo un portero Porque tiene COVID Después pillado Hay como 4 jugadores A la plantera con COVID Entonces Tengo un portero Y jugando uno de la cantera En teoría está hecho El ficha grande del cantero ¿Sabes quién había Ese nota ahí, ¿verdad? El portero El puto También ¿En serio? Sí, pero Tiene como casi 40 años Y pedía sin titular Siempre Y un montón de dinero Así que como que Están rotando la estación ¿Qué tal? Hola Lucas BP7 ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal la vida? ¿Vamos, Castillo? Vale A ver si duramos Más de 10 segundos Pues literalmente Te pillé un arma Y me mataron Pues yo estoy Muy bien Lucas Gracias por preguntar Estoy hypeado Por la nación Fuera coña Estoy ganando de verdad Sí, sí, sí Te voy a ganar Ojalá Skipper O Dominic O RC Creo que RC Si no se va en primera Gana RC ¿Cómo crees Que se va a desenvolver Gonzo? Gonzo Lo va a hacer muy bien Lo que pasa es que Le va a tocar un tocho Un cuarto O en semifinales Y Y Yo creo que se va a ir Pero le va a dar buena batalla Contra A lo mejor le toca contra Contra RC O contra Joyker Uno de estos Yo mi podio El que yo quiero Me da igual el orden Skipper DC Y Dominic Luego Si entra Gonzo También Está muy bien Esos cuatro Son mis favoritos Dominic no ha perdido A ver No, no, no Dominic ha llegado Creo Te lo he pasado dos veces Y si me ha seguido Que si me dice una en 2012 Y otra en 2018 Digo bueno Pero que te pase dos años Y Venga ya tío Aunque Creo que te tira Pessy Si te pones a Si te tira Pessy Si te pones a A meditar Un poco random Viene uno Mierda Gracias por tirarme la Pessy Ahí viene Ah pero si Este es el que me encontró Yo no en la sala del baile Este ¿Qué cojones? O sea En la sala de espera Me he encontró Este justo enfrente Creo Epicardo Cuatro ¿No? Eh... Si Lo estoy Lo veo Lo veo Lo veo Lo está ahí Ah que venga Tiene que venir a por la tarjeta ¿Quieres tirar a Pessy ya? Gracias Voy a matar el semno Un 64 Bueno Me he reventado Madre mía Y el que yo creo del podio Primero RC Segundo Keeper Y tercero Joyker Algo así Es que yo creo que va a pasar Ojalá Que pueda ganar Es que yo creo que gane Dominic Ya por Yo no sé Porque me gusta mucho Pero también quiero que lo gane RC ¿Sabes? Yo creo que a día de hoy RC le gana Dominic Ya Poder a cualquiera Si, si Está igual Y el Gonzo B Tío Porque está como en el club de la pelea Porque me escucho doble Ahora no Si pero solo dos puntos ahí No También ha ido un par de eventos más Y la he hecho muy bien Lo que pasa es que ese día Buah Increíble Y hay otro que me gusta mucho Que no está creo Armageddon se llama Es muy bueno Pero no está creo Pues estamos cerca del punto He visto Chuty Rolder ¿Qué tal? ¿Qué opinas? Batallón no Pero La gente se sueló mucho ¿A que sí? Si es un batallón Pero Tampoco Ni si que es la mejor de Chuty No, no, no Pero en la mejor de Chuty Pero a la mejor En el top 10 de Chuty Y pues está Y hay mucho en el top 10 Claro Que he visto mucho mejor a Chuty Lo que pasa es que A mi suja el top Chuty Porque está mucho tiempo Contra Veneto A lo mejor Me parece Voy a contratar a este Creo que es el único bot Del Del mapa que se puede contratar Porque los quitaron todos A mi la del descarte de René Se ha pasado ¿El qué? La de La del descarte de René Ah eso Me parece una barbaridad Esa es la que leí ayer Bueno y la que me leíste Que era regular Eso Dicho ¿Cómo la he dicho? Madre mía Madre mía Pero la idea No está ni ingeniosa Está enfermo O sea La idea no está ni ingeniosa Pero la ejecuta mal Es Chuty Te puede decir La mayor mierda del mundo Que te voy a decir Bien Hay un pavo aquí Muerto Espérate que está el otro aquí Muerto Y hay otro aquí Ah no Que es el bot Aquí caen los Los reguladores Aquí para el punto Aquí caen los Tengo 700 de piedra Me estoy hartando a picar Hay que reventar el padel hoy, tío He dormido tres horas ¿Cómo va a ir? Bien A principio no daba ni una Luego ya empezó a darle más o menos Pero una reventada Tres putas horas, tío Tres putas horas Sigue reventado ¿Y por qué me ha despertado ya? ¿Y si no? Estaría durmiendo Sí Estaría durmiendo Sí Eh... ¿Dónde está? Está aquí atrás, eh 91 Buenas Estamos al lado del punto, tío Madre mía Eh... Huellas delante Venga, bot Haz algo, bot Muerto Madre mía Franco No, 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 no 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 Perfecto Es verdad Ahí te dudo Al principio Joder, puto Que bueno Que bueno El que no gusta ningún hombre Tampoco sé mucho Pero no la Ya, una pistola también Para... Me va a comprar una pistola con el Callenderry, eh Cabrón Cuidado No, no sé Yo le hago el tío No quemes No quemes Hay que aprovechar a la luciérnaga que si no la has pillado El bot se está quemando el inútil O sea, quedan 24 ¿Nada más? No tío Bueno Bueno, ahora Ahora 23 Para... para ti 22 Pero para mí 23 Porque todo eso te duele Que más natural Eso te duele Eso te duele Shhh Hay que esquivar todo lo que demás tío Te vas a bajar tío No se puede dormir Pero si estás Por la vida re hace igual No me cuido Sí Hay que esperar Que... Ha estado bien Te hispido Literalmente No me hemos encontrado todo el mundo Ya me hemos encontrado a todo Te vamos Porque me ha escuchado Aula Ahora no Es que va por un momento 999 de piedra Epique Tu casa Tranquilo Un poco Una hora, vole Queda una hora Mierda, hay un paraceti Uff, fuera Si Vale, han usado un scan, eh Por ahí Y tienen cañón de riel también Hay que tener cuidado ahí Mira dónde está, está aquí Está aquí Casi le doy ahí la cabeza, mierda ¿Dónde está? Aquí, donde está, donde está marcado Como que un evento en directo está teniendo el lugar ahora mismo ¿Qué cojones? Han salido, han salido Como me dices, estoy muerto Te ha salido ¿El qué? Sí, pero en los ajustes la podéis quitar Yo es que la tengo predeterminada a quitar, creo Por eso no me sale Mierda, me había pasado esto Salen como un corto, ¿no? Sí Yo no sé cómo me he metido el botín 78, 91 Mierda, tío Está todo poco ese Buena Qué buena Qué buena Sí, aquí Queda tomado Creo que por aquí, no, no O sí, es que no sé No, es el bot, es el bot Cierra, 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 cierra El solito es que ¡Pero te ha salido, Frank Nato! Mira qué bonito le doy Y todo esto con el corto bajo Vete a, pulsa options y lo quita En plan, pone retransmisión de fiesta magistral ¿Dónde? Ah, vale Pues yo no sé tú, pero yo Este era el edificio Ah, no, este no era El que tenía dos plantas Ah, sí, sí, era este Era este Ah, pero está todo esto Bueno, yo me voy a esconder aquí ¿Por qué te voy a engañar? Ay De baúly What? ¿Qué hace el bot, tío? Esperate, esperate, que yo también lo tengo. Ah, no lo encuentro. No, no lo encuentro, tío. A lo mejor que no lo tengo. Oh, que bien gente rida. Mierda, ahí vamos a ver. Cinco dúo, eh. Se habla muy poco. Cuando queda un minuto así... Bueno, cuando queda en cuarenta segundos. Hay que esforzarlo. Está bien silencio, ¿verdad? Exacto, está silencio. Huellas. Yo me voy cagando a hostia ahí. No me lo puedo creer Si me he cubierto, tío Me he cubierto Qué drito Sisyhopper.exe No, somos otakus, somos otakus No vale la pena Esto va a ganar Ahorita Estoy desolado Se va a ganar Lo que vemos Este es el día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este tío ha muerto, eh A ver La toxicidad de los comentarios de TikTok Hijos de puta, eh No se te escucha ni se me escucha ¿Cómo? Voy a salirme ¿Por qué no puedo invitar? Eh... a ver Voy a decirle que me invite Porque... No me sale aquí ¡Vale! 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 Realmente el altavoz de la ambulancia se ha puesto estabilista Como que no se escuchaba Es que al juego no tiene bus Deja que diga lo que quiera Tú haz lo que quieras Pues eso es lo que llevo haciendo toda mi vida Así que hago lo que me da la gana Seguiré haciendo lo que me da la gana Y a quien no le guste Pues que se vaya por donde ha venido Seguiré por donde ha venido A mi van a ganar Jajaja Toma un día pero luego tiene una pared tiendada Es que se va a poner que la gente ve esto Y ve esa guau Que luego se ve en casa Esto se llama coleccionista Coleccionismo, ¿vale? Es un punto, tío, ¿no? Que colecciones no significa que consuma demasiadas Ah, que se las ha bebido Eso es eso que te lo he dado Porque se me pongo lejos que no quitar en el comentario, o hacerlo más a lo escrito, y a mi me gusta porque la gente puede leer en el comentario y ver algo de lo que está diciendo, lo cual, como movidos hijos, para que se vea lo que está diciendo. Te guiarte tu vídeo y te veía más alegre, ahora te veo más a la defensiva, eso es cierto porque yo mismo me noto, y es que recibís tanto gente, recibís tantos mensajes iguales, me canso, 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 me canso Alegría, ahora te digo. Juanma, Juanma. 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 María. 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 Y el nombre es súper random, a ver. Esos fueron mis cuatro, pero no sé qué horas. Esto es de sketch. Yo solo voy a dar una opinión muy popular, yo veo a José Mota, y no me hace gracia. Y aparte, si le añades las putas risas que la ponen cada dos segundos, me hace menos gracia todo bien. Bueno, los de títulos de fútbol están todo el día poniendo clips, y yo en plan, no, no hace ni putas gracias. Si tienes 30 años, 40, digo, bueno. Igual me hace gracia también. Pero, a día de hoy lo veo y digo, a quien le hace gracia esto. Con respeto. José Mota, es plan, el tío, me cae bien. Pero no me hace gracia. No sé, tío. El otro día más en casa. El cocodrilo era divertido en boca. No jodas. Vete a la mierda. O sea... Una polle. He visto a los tiempos me disfrazaba el cocodrilo cantando One Direction. Una polle. A mi me quiere joder a la noche. Y lo acabas de conseguir, eh. Muchísimas gracias. A cada mataron. Extasión. Joder, mira dónde está el punto oro. Joder. Esto es una mierda. Otra cosa no, pero Muey este es harta de balas, eh. Joder. 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 Hay más cajas de munición que hay. Joder, mueve. Joder, mueve. Joder, mueve. Qué bonito, Messi. Joder. Joder. Gente y lepa... ja81. elson, Joder, joder. Oye, de verdad, ¿por qué no arreglan en el bug? Está flotando esto, tío Yo me vi ya, ¿eh? Vale, Tony Venga, nos vemos, tío ¿El qué? ¿En qué te vas? Voy a intentar buscar un cosa Yo aquí tengo una plataforma Ah, pues nos vamos a ver, sí, si quieres Estoy hasta la polla de los anuncios nada más entrar, un foro Adelante, deja de seguirnos La pongo, vale Sí, para tu nombre Uh, la puse Y ahora, por gracioso, te voy a poner otro anuncio Nombre de bronca Pues, suscríbete con Touch Prime Si no tienes la pongo Exacto A ver, sí sirve mucho la plataforma Perfecto, sigue lo que digo Lo que yo quería No me ha servido una mierda la plataforma, ¿saben? Me hemos pillado todo el tour Tenía que haberla puesto aquí No, bueno, ya da igual No, bueno, ya da igual Si tuviera Prime No, 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 no Que puchas miedo No estás tomando Se te lo va a estar David ¿Qué pasa? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? ¡Lobo! ¡Ah! 2 giga actualización Perfecto A ver, me he ido a tiempo a jugar Por cada una de las naciones Bueno, podemos pillar el trampolín de aquí Lo veo factible La verdad Y a ver, hermano, parece Esto la ruta 33 Yo me voy cagando Bueno, y el trampolín este tampoco Que se lleva de muso Bueno No puedo ver nada A las 4 mi día llame el monte Se voy a medalla Bueno, si ha terminado la nacional de México Igual me paso Si no, no Supongo que sí Porque con SercoFu Los eventos terminan en media hora Hay gente aquí, eh A mí SercoFu Me encanta por eso, tío Porque hace los eventos súper mega rápido Pero es que no los hace mal Lo hace bien y rápido Como debe hacerlo Joder, tío Estoy en la mierda Madre mía, la hostia que me acaban de pegar Uno arriba y otro al lado tengo Mierda No, no, no Era imposible Imposible Se ha montado, se ha montado Se va a cargar el camino No, no, no A nueve juega la floja de Luis de la Fuente Si, la va a ver Al 9 me había levantado yo Ahí en la escalera Ah, no, que ya es la encargada Al 9 me iba a levantar y no sé Joder, un partido Yo no Hombre, ¿qué pasa? Heliosalo ¿Qué tal, tío? Esta noche hay copa de oro Un puto maldini, tío Solo Helios ¿Vale? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Helios? Que temazo, eh Fuera coña A ver, eh Pilla una lancha Lo malo es que la lancha Te va a servir Puedes ir en lancha a la meda La cosa es que tienes que ir siguiendo el camino Pilla la Y sigue el camino del mar Ahí está, sí Juega a las 12 y media España, ¿no? Entonces ahí lo veo Es que a las 9 de la mañana, tío Como la otra vez Es que... Cuidado, eh 9 de la mañana ya es A las 4 y un mes y con dura Lo siento, Mireia Tú vas a verte esa mierda partida, tío No joder Quiero decir Verte eso antes de... Creo de Mireia Mireia que te porta así Natación, ¿no? Sí, te monta natación con él Y Almudena Cid ¿Qué hacéis? Almudena Cid y gimnasia Pero ya es para el final Ah Mi puta, eh En paz, viento Yo de deporte La verdad es que voy un poco perdido Me salgas del fútbol y... Bueno, y de Fórmula 1 Que sé un poquito ahora Un poquito No mucho Estos tíos se encargan con la llama, eh Podrío Entonces, si me dejas cerrado ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que hacer? Nada, tío Falta Simplemente Carrito Ah, gracias por seguirme Helios ¿Qué tal? Muchas gracias Se agradece el apoyo Ay, Dios mío Tengo que hacer otra charla, tío Llevo un mes Y pico Si no sé La última charla que hice fue El día del Italia Turquía Creo que fue Fíjate, hija de ti Ay, Dios Sobre menos cuarto Así entramos Bueno, nos vamos Dale, dale ¿El qué? Dale, dale Ah, para poner las cosas con tiempo Y eso Compartes tú Eso mismo Lo malo es Lo del volumen y tal En plan A ver si puedo ponerlo Para poder escucharlo alto Porque yo no me acuerdo En el ordenador antiguo Que tenía que ponerlo súper bajo Y a mí Los eventos de batalla Los quiero poner súper altos Así que los pongo muy altos Voy a ver Tu volumen de voz Y a ver Después a la una Y Red Bull de México Y yo soy De ver la batalla A todo volumen O sea Me quedo sordo Soy un puto enfermo Pero es que así es Como me motiva más Yo escucho una batalla A mitad de voz Y a mí no me motiva Una mierda Si La veremos Lo que no sé Es Como Lo que haremos No sé Igual Si no funciona Ni nada O Joder Vaca gente Tengo que irse a un tío que va a ir uuuh, que tengo un saltado aquí están todas las culas uuuh, aquí un pavo mira donde están, están los dos aquí ah, que eran de distintos equipos y se iban a matar ah, se han matado, no toma, 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 hijo de puta mierda, viene otro mira el vídeo donde está viene a meter a la mini ¿dónde estás, cabrón? yo no he estado 37 ¡MUERTO! ¡Hijo de puta! ¡Todos muertos! ¡Hijos de puta! 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 ¿En serio has rebotado ahí? ¡Me cago la puta! Pues subes el volumen de burly Y los que estén al 200 Con 200 es bajo también Ya lo he hecho En el ordenador antiguo Subía la gente al 200 Y aun así Me costaba escucharlo Le bajas la puta Eso es lo que no quiero Pues yo quiero escuchar A tope Si acaso bajo en 3 rondas Tío yo cuando veo una batalla La quiero disfrutar No voy a escucharlo a mitad de momento No voy a chacar la polla Hijo de puta Uy que me mato Me he hecho daño Sin decir Otra morada No una pectora Por aquí está la luz llana Acerrará como la ciudad No me he plegado Hostia Mira ahora Ya quedamos 43 Flipa Y munición Hay un huevo aquí también En acumulaciones No hay un huevo aquí también No hay un huevo aquí también Otra morada Y así Y así Está bien No hay un huevo aquí también Lo hubo aquí también ¿Puedo ver? No Y así Vamos a ver Vale, veo huellas. Hay skin dotacu, pero no tiene pinta de ser muy bueno. Así que muerto. Vamos por el cofre. Vale. A ver la basura que nos toca. Porque aparece el circulito azul en el mapa ahora. ¿A ti te aparece? Pues a mí me aparece. Sí, sí me aparece. ¿Dónde va a acabar? ¿A ti me aparece? ¿A ti me aparece? ¿A ti me aparece? Bueno. 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 Yo, 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 yo. Hola. Ahora, ahora. No has leído. ¿Has leído lo último que he dicho? ¿Qué ha dicho? Lo de chat, ¿no? Lo de que funciona el 200. Lo de que funciona el 200. No, no, no. Ahora yo creo. Yo creo que sí. No, no. 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 y ahora no es que grandioso fortnite poniendo entrada redeterminada en vez de el usb device que es grande que si no coge la entrada de audio que digo que los otros un poquito jodidos con el tema de que no se puede hablar muy alto y no estoy diciendo eso pero claro tampoco quiero escuchar lo que mira ahora lo que si voy a intentarlo del directo porque en teoría se puede el que si si creo que se puede sí 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 creo que se puede aún no han dicho que sí ni puta idea aquí un ferrari yo lo voy a intentar lo borrar en plan lo subo a youtube rápido y después lo borro de tweets y ya la concha de mi madre porra que me voy a esperar como una musica de Nelly no te vayas 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 por la puerta por la que es un poco más con un dinero ah por no sé que es la mala de beber bebidas alcohólicas y beber algo más raro como otra bebidas por eso por eso por eso me da los animales también raros Voy a m&m, tío Toma, que da la mierda 33 Ya da con los jugadores 23 Nada, ya no doy uno 255 Voy a haber rido algo pegado No sé que el directo vaya mal O sea, no es cosa Hostia 255 dice el cose Voy a haber rido algo pegado Encima escopeta por abajo Madre No, este es el que mató yo de francazo De verdad, cada vez que recargue la puta página Todo el tema de directo me va a salir Anuncio de un universo no falta Es picar Bueno, tío, hay que comer Vale, lo veo Y dejo de puta, se ha cubierto el gusto No A ver, espérate Asómate, hijo de puta Toma 105 Me mató, me mató Buenísimo Mira, no le he dado, tío Soy imbécil, tío Vamos a recuperar Tú sigue ahí, tú sigue ahí Tú sigue ahí Venga ya, tío Falsísimo Vamos a recuperar, eh Dispara, dispara, dispara Ay, me está subiendo el ping Me está subiendo el ping Y esto no me gusta P90 tiene Creo Está abajo del toro Buenísima, buenísima Muy buena Para si esto es por aquí Cuidado Y luego vendrá Me de hecho cuatro años Quedamos cuatro dos, eh Cuidado La mala Y la jesu Tiene kiwi Uh, esa puti la quiero los parásitos lo más inútil que han metido vale me lo puedes quitar que lo ponen como si a la gente le hiciera gracia que se dedica a hacer estas cosas en en epigames gracias es por lo desgraciado que juegan en chat de voz porque luego hasta los grupos de players ha visto Yo no soy tu por el máximo la verdad Estamos al límite A ver si le da tiempo a un barrio Voy a aprovechar para encender A ver si le matan los otros jugos Ocho es verdad que me dejé el ordenador Hoy ha habido un evento clasificatorio Para todos los habilidades Es verdad que me dijiste el ordenador Y ha ganado quien? Clasic Anda ya como va a ganar ese tío anda ya Sorpresas Claro siempre tío El clasic anda ya tío Tu te estoy equivocando Tu la paliza que le viste Se ha enfrentado 5 veces por lo menos 5 por 6 7 quizás ¿Has visto que ha ganado el vertigo? Uy Si pero En un evento No conoce a nadie Bueno para ganar En un evento no Si te cae mal Si te cae mal Si te cae mal dilo ya tío Supongo que tiene un compromiso que me se diga Supongo que tiene un compromiso que me se diga Pero la hostia que podría liarla muy grande Uuuu Vale Creo Que hay que irse Pero bueno Al fin y al cabo son humildes opiniones Aparta Poco a poco eh Si si que se maten Si si que se maten Solo dos duos Dos contra dos Vamos A por ellos El combo esta es malo Aaaaaaah El primero fusil Estan ahí curándose Apunta ahí Ajuu Venga ya tío Bueno Se viene Se viene Se viene Se viene paliza Se viene paliza Se viene paliza Se viene paliza chavales Se viene paliza Y ahora que hago yo Y un boli y playa, dos contrarollos, que raro Bulli, vamos a apuntarlo Ya, he vuelto y pedo junto a vos Que estoy aquí, que estoy aquí, tonto Mira, está una bala, tío, uno está una bala No me toques las bojas, tío Me cago en la puta, tío, es imposible Anónimo Son menos 20, ¿qué hacemos? Una más, una más Venga, una más, venga Tampoco Me quema el fal Oye, ¿los son tan gementos? Es verdad Ni idea, tío Voy a mirar, habéis hecho algo No, no hay nada Yo quiero que los hagan en directo, tío Hay uno con el pelo violeta y rojo, tío No, no hay nada Le queda de puta madre No hay nada No hay nada No hay nada Me lo están ganando la nacional de vista Nacional no tiene ganas de jugar en Perú Me la parece en México Apenas hace tiempo que... que no juego a Sonic, a ver. ¿Dónde vas, chavales? Tonto. Venga. Ciudad capitalista. Vamo' ahí. A Mario que iba a poner cámara, pero me ha acordado que sin camiseta no se puede. Entonces, va a poner la cámara, tu puta madre. Yo ya he hablado con Twitch y le digo, camiseta se va a poner tu puta madre. Eso ha sido mi conversación con Twitch. ¿No? Pero después, una tía... Después de estar ahí... Cuidado, eh, que no le baneen. Toma por culo. No. 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 Ni de caña. No. Ah, me queman la casa. Ah, 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 ah. Y esta vez no sé yo, eh. Mirad. No. Yaengo... Hola. Hola,leased instructor a Audrey. Me ha matado este cheque. Puede ser incomodo. ¿Voy a seguirlo metiendo tú? ¿No te he chingido? ¡Toma, hijo de puta! Acabo de despertar tu migración Eh, me cago en tu puta madre Bueno, al menos te digo Eh, no, vienen muchos Y esa gente no son... Son de otros 3 ¡Toma! Vale, tenemos dos, tío ¿Qué te parece? Conjonudo, tío El lanzagüete está roto A ver 130 Bueno Queda otro, ¿no? Ahora lo tengo por ahí Mira, vete a esto No ha visto vosotros, ¿no? No ha visto vosotros, ¿no? No, ahí hay un pavo Bueno Nivel 136 Está arriba, ¿verdad? No ha visto ¿Qué hago, tío? ¿Dónde está? Está en el tejado Muerto El cohet está rotísimo, tío Mierda, 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 mierda No me ha dado tiempo No, no, cabrón Pero ya te había cogido, tío No me ha dado tiempo soltarte Está ahí como una putita Nooo Está justo aquí, tío Joder, no me deja marcar Ahí Bueno ¿Dónde está la marca rosa? Bueno, lila Ahí está Casi me mato, pero bueno Perfecto, vamos a recuperar uno Acabo de ver una marca de cañón de río Han vuelto a ver todo decimales El... 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 No sé, no me jod... De... De Toki Popo está en... De Toki Popo está en... El... De Toki Popo está en derecho a... Para el mundo mágico No, pero es que... Es que... De Toki Popo está en derecho a... Para el mundo mágico Supongo que tendrán permiso Ay, pero yo creo que se puede, to el mundo Eh... Si me lo tiran... Tampoco... Tampoco... estoy invisible tío no veo mi skin no es que veo la arma flotar por la cara ahora ahora se ha arreglado ah no si es invisible hola bueno pero lo he matado me han matado pero lo he matado bueno has conseguido la mención de expertos en explosivos durante la temporada 7 muchísimas gracias me va a servir de absolutamente nada no aquí hay uno me sirve he pillado este coche me parto la cuella me dispara y no caigo me dispara y no caigo no tengo más material ¿de dónde me han dado tío ahora? de otro lado encima estoy buff no me puedo mover estoy buff tío no se me mueve el personaje intento moverme y me quedo en el mismo sitio con la cara ¿qué? ah que me he cargado al que tenía un parásito y me lo he cargado y lo del parásito está chetado de cojones madre mía me he metido headshot ahora también me voy a llevar a decir con la cara ah voy a atacar ya qué por el parásito ¿qué ¡Suscríbete! 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 Lo de los ovnis es de coña. Hostia. Demasiado. Puto ovni. Me hizo tratar de ganar una partida con el ovni. Demasiado. Demasiado. El de cámara oculta. El de cámara oculta. Demasiado. Si le he visto mucho esto que no se como coño le vi que un hechero a la otra vez. El de cámara oculta. Bueno yo me salgo. Me despido. Me despido. Y le van a pagar el revuelo del PC porque a las cartas me van a ayudar.